Un saludo muy especial para todos los televidentes de TV Noticias de Boyacá y Casanare, deseándoles que esta Navidad sea una Navidad llena de amor, de paz, de felicidad, que todos los anhelos que ustedes en sus corazones han siempre querido se les cumplan y que el año nuevo, el 2018, les traiga mucha, mucha más alegría, mucha más felicidad y que todas sus metas que se hayan propuesto y se propongan para el año entrante se les cumplan. Se les quiere mucho, Dios los bendiga grandemente. Gracias.